Realmente sé que el ejercito es así, no es para ponerse ¡Qué fuerte! No, el ejercito es así Y tienes que tener un respeto Y sé que tiene que ser duro Y como lo vemos de youtuber En una faceta y ahora lo vemos de otra Y no sé, es que Es como que eres tan inocente ahí Porque no sabes nada, te hablan tan duro ¿Qué es lo que tiene que ser y todo? Te da como penilla, tío Muy buena familia Nosotros somos Inerea Somos los sueños de Zignus y Romantic Y como ya sabéis está Mamá Romantic por aquí Ya iba a decir Mamá Zignus otra vez Se me va a la cabeza Ya hace un mes y se fue Mamá Zignus Pero ahora estamos aquí Con Mamá Romantic Está disfrutando mucho Está descubriendo pueblos mágicos nuevos para ella También para nosotros a veces Y ciudades, muchas ciudades Y como ya sabéis Viene la festividad del Día de Muertos Ella ya lo vivió el año pasado Que contuvimos los mismos Pero ella no fue al... No Lo último, no Sí, ella lo último no estuvo Así que eso también lo va a vivir Sí, va a vivirlo Bueno, el altar sí que lo vivió con nosotros Sí, pero ya luego Pero luego el de ir a... ¿Morelia? A Morelia y todo esto ¿No? No No, porque el vino güerito Es verdad El vino güerito También lo va a vivir nuevo Sí Así que no os lo podéis perder Lo vais a tener todo por el canal de Zignus y Romantic Vlogs Que por cierto por ahí también se están haciendo en vivos De vez en cuando Así que no os lo podéis perder Y hoy familia vamos a reaccionar a Yulain La segunda parte del ejército Madre mía Ya que la primera le gustó mucho a la gente A nosotros también nos gustó A mí me encantó la verdad Me gustó Porque era muy... Vamos a ver cómo es esta segunda parte Si ya empiezan a haber actividades De si ya Entre comillas Se ha adaptado Y cosas de esas Sí Así que vamos a ver Vamos a ello Vamos Él es Julio Conocido en internet como Yulain ¿Y qué crees? Ha dejado a cabo todo para unirse a las filas Del ejército mexicano ¿Quién lo engañó, Fuentes? ¿Quién le dijo que iba a estar relleno? ¿Ese quiere ir a su casa? ¡No, mi sargento! Usted no es para esto Debería de irse No tienen por qué estar peleando Mientras tanto ya están arrestados ¡Presente, mi sargento! ¡Pusión, chica, chica! Uno Dos Yo te quiero rezar así No sigan a los demás Esos van, vamos Nosotros vamos bien ¿Valió la pena perder siete soldados Por un gallandete? ¡Vale! ¿Quién es uno de esos cuatro? ¡Vale, si no les vayas! Mira, la bandera, ¿no? Sí Estuvo divertido eso, ¿eh? Para nosotros sí Para eso Nosotros le hicimos batalla De todas formas Ánimo, compañero Ánimo Levante tecla Levante Ahora vamos a tumbarse Aquí viene El soldado Reyes Y el soldado Fuentes No pudieron recuperar el banderín Además Esto es considerado como indisciplina Fueron 20 de los linces Los peleamos Pero Era más contra nosotros Se apañaron Y para la suerte del soldado Fuentes Se encuentra el sargento responsable De la otra sección Y No está muy contento Que digamos Así que pide que se presente En su módulo Sí o sí Me acabo Permiso para reincuperarme Atención Van a iniciar Con el desarme Tenemos nuestro armamento Y vamos a retirar Lo que es nuestra culata Eso me molaría hacerlo Presionamos Presionamos esta parte Y abrimos Primera pieza Vamos a organizar Todas nuestras piezas Siempre de izquierda a derecha Retiramos Nuestra culata Vamos a retirar El perno Que se encuentra En nuestra empuñadura Para retirar la empuñadura Con nuestro mecanismo de disparo Siguiente paso Voy a tomar Un perno Para hacer palanca En la grapa Aquí De este lado Del fusil Tenemos una pieza Que se llama grapa La vamos a apoyar aquí Y vamos a empujar La vamos a elevar Únicamente vamos a Jalar Giramos Y va a salir Nuestro grupo ¿De qué? De cerrojo Posteriormente Sacamos el perno De guardamano Y retiramos Nuestro guardamano Hacia arriba Y queda desarmado Lo que es nuestro fusil Dale Proceda Si tiene alguna duda Pregunte ya sea a mí O a su cabo Y nos acercamos A su lugar Hay que Dejarla bien limpiecita Al final del día Pues es la que nos va a estar Acompañando Día y noche Fuentes sigue en medio De su clase Pero de pronto Se escucha una orden Del sargento Freddy Al elemento que hay Que le mandara conmigo Te sigo esperando Ya me andamos ¿Cuándo va? Por lo que Se solicita Que se presente Para una revisión Con el adiestrador Así es mi sargento ¿Cómo se llama usted? Fuentes Mi sargento ¿No más fuentes? Fuentes Cruz Julio César Mi sargento ¿No es soldado o qué? Soldado de infantería Julio César Fuentes Cruz Mi sargento Pasco Toma el arreglado ¿Esto le dijeron que se agrega así? No mi sargento ¿Por qué no limpió sus botas? Por el lodo Mi sargento ¿Es pretexto? No mi sargento Me da vuelta ya Vean las botas De su cabo ¿Cómo están? Limpiecitas mi sargento ¿Está con usted o no está con usted? Sí mi sargento ¿Por qué no está limpia él? Porque es de percha Mi cabo mi sargento ¿Usted no puede ser igual que él? Sí mi sargento Joder que duro Sí mi sargento Ahorita se va a ir Va a corregir su Sus nombres Vean ¿Esto qué? Fuentes Mi sargento ¿Y este qué? ¿Parece té o qué parece? Venga Su basura Refiérese Embrace Refiérese Porque está más inmediato Madre mía ¿Eh? Se van a embrazar su arma Y girar A ver aquí su arma La va a embrazar Y va a girar Y va a salir con un desplante Al paso de los Enterado mi sargento Encima delante de todos Tiene cinco minutos Para pasar aquí Con sus brazos arregladas Maño Al soldado Fuentes Lo ha agarrado la brocha Tiene cinco minutos Para arreglar sus anomalías Y también poner atención A la clase de armas Pues Más adelante Tendrá que poner Sus habilidades En práctica Se acercan Ahorita pon atención Se acercan Dos minutos Hostia, Dios Después vamos a seguir Con el grupo de cerrojo ¿Cómo lo vamos a extraer? Solamente salamos Y elevamos Sale Le falta de Fuentes No No lo sé No, la tiene Estoy presente mi sargento Donado Fuentes Presente mi sargento Presente mi sargento Uno ¿Por qué? Dos Uno Tres Uno Cuatro Uno Cinco Realmente sé que el ejercito es así No es para ponerse ¡Qué fuerte! No, el ejercito es así Y fin Y tienes que tener un respeto Y sé que tiene que ser duro Pero, ostras Y como lo vemos de youtuber En una faceta Y ahora lo vemos de otra Y no sé Es que es como que eres tan inocente ahí Porque no sabes nada Te hablan tan duro ¿Qué es lo que tiene que ser? Y todo Te da como penilla, tío Sí, pero creo que donde está él Es donde todos están empezando Todos desde el principio No está en la zona de De los que ya llevan años Que ya son más duros aún Sí, sí, sí O no son tan duros Porque ya están bien disciplinados ¿Sabes? Uno Siete Firme, ya Regrese Y va corriendo ¡Córrele! ¡Estoy presente, mi sargento! ¡Ordena usted! ¡Soldado Fuentes! ¡Presente, mi sargento! ¡Círese y regrese igual! ¡Córrele! ¡Córrele, que mi tiempo vale oro! ¡Soldado Fuentes, mi sargento! ¡Presente! ¡Ordena usted! ¿Le costaba mucho corregir sus cosas? ¡No, mi sargento! ¿Entonces por qué no lo hace? ¿O tiene apatía a hacer las cosas? ¡No, mi sargento! ¿Ya se quiere ir a su casa? ¡No, mi sargento! ¿Está triste? ¡No, mi sargento! ¿Entonces por qué no me vea los ojos? ¿Tiene miedo o qué? ¡No, mi sargento! Próxima vez que lo vea así Lo voy a arrestar ¡Enteradísimo, mi sargento! De vuelta, ya El informe tiene que ir ajustado Bien arreglado ¿Dudas? ¡Ninguna, mi sargento! ¡No, mi sargento! ¡No, mi sargento! ¿Y cómo te han tratado? ¡Mujeres, mi gloria! ¡Qué más puedo feliz! ¡Mujeres, mi gloria! ¡Qué más puedo feliz! ¡Soldado Fuentes! ¡Venace! ¡Ven aquí! 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 ¡Ordena usted! ¡En descanso! ¡Ya! ¡Arma en guardia alta! ¡Ya! ¡Pito seguro! ¡Cargar! ¡Acción explorador! ¡Una seguro! ¡Descane su arma! ¡Y proceda al desarmazo de aumento! ¡Bajo! ¡Que se mueve! ¿Ya se cansó? ¡No, mi sargento! ¡Listo, mi sargento! ¡Listo, mi sargento! ¡Listo, mi sargento! ¡Excelente! ¡Quin segundos para salvar su arma! ¿Listos para armarla? ¡Listo! ¡Listo! ¡Compíese! ¡La chica esta! ¡La armada primera! ¡Sí! ¡La primera ha desarmado la chica esa! ¡Listos para desarmar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Córrele! Vamos a continuar con la práctica de desarme y arme. Pon atención, sección. ¿Qué es lo que se va a hacer? Voy a desarmar mi arma y los jueces aquí presentes van a verificar que realmente haya desarmado mi arma por completo. Una vez que yo haya dado parte y ellos verifiquen, me van a decir, arme. Sale y el primero que termine de armar es el ganador. Van a tratar de confundirlos con voces. Debemos hacerlo acercado a la realidad. Durante una situación de estrés es lo que se va a manejar. ¿Listos los concursantes? ¡Leonel, cuentes! ¡Listos! ¡Listos! A la cuenta de tres. ¡Tres! ¡Ay, sí, es que...! Vienen a quitar la culata. Se encuentra en una clara desventaja. Pues no prestó atención a todos los pasos explicados por el sargento. Bien. Ampliado a la esperantera. ¡Es que es fibra! Si no lo hace bien, le van a sacar la... No hace bien. ¡Montela, montela, montela, montela! ¡Montela, montela, montela, montela! ¡Montela, montela! ¡Montela, montela, montela! ¡Montela, montela, montela! ¡Ya, desarmada, montela, montela! ¡Desarmada, montela, montela, montaela! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! Y contra todo pronóstico... ¡Loco! ¡Un buen desarme! ¡Aún así, es el primero, eh! ¡Sí! ¡Muy bien! Yo hubiera dicho, eh, hasta luego Me estáis poniendo nervioso Claro, es que ese es el otro Estáis poniendo nervioso ¿Otro que él? ¡Vamos! ¡Ganador, Yulay! ¡Vamos, Yulay! ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias Yulay, yo te quiero retar a ti ¿Ah, sí? Pero yo voy a estar cubierto y tú descubierto ¡Sí, Yulay! ¡Sí, Yulay! ¡Sí, Yulay! ¡Sí, Yulay! Yo me traigo práctica, eh ¡Está mal, ahora ya! ¡Ya, Yulay! ¡Ya lo hiciste con nosotros! ¡Hostia! Rentería, tú das la voz de inicio cuando estén listos No me acuerdo cómo inicié ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Empiece! Me encanta este chico Sí Me parece súper, no sé Me transmite buena vida Más, más, más Más, más Le pido un poco más Eso ya ¡Ya no puede ir Yulay! ¡A tu trabajo, Yulay! ¡No puede ir! ¡Listo, dale! ¡La grapa, ya quítale la grapa! Para que salga, no pueden quítale la grapa ¡La cámara quítela! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se acuerdan de la que me deben? Cuentes. Cuentes. Cuentes, te estoy hablando. El día de hoy, en la tarde, subieron una pelea por el gallardete. Eso es un acto de indisciplina. Muy bien, tenemos que cuidarlo. No tienen por qué estar peleando. En este caso les corresponde su correctivo disciplinaria a aquellos que agredieron al personal de la sección y también a aquellos que, aunque lo defendieron, no debieron actuar de esa manera. Conforme a nuestro artículo 3 del Reglamento General de Deberes Militares sobre la disciplina, mientras tanto ya están arrestados en lo que el Teniente Coronel califica su correctivo disciplinario, van a estar realizando actividades junto con los demás arrestados. Ahorita les hago que firmen su correctivo disciplinario. ¿Alguna duda a ustedes? Ninguna, mis sargentos. Ahorita. Pues estamos en arresto en la tarde de este día, la segunda sección de Miscalón. Trató de quitarnos nuestro banderín. Lo defendimos a pesar de esto. Ven, soldado. Ven. Ven para acá. Estás arrestado, no estás aquí. Ven para allá. 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 Estos dos andan allá arriba. Tienen sus actividades. No sé si te dio parte que iba a estar allá arriba. Supone que la orden de ellos es que estén faquineando hasta las 2 de la mañana. Pero de eso no. Ahorita que fui a darme mi rondín. Ahí están, arriba. Perfecto. Dale, personal arrestado, reúnase. Rápido. Dale, ustedes saben que están arrestados, soldados. No tienen que andar haciendo fuera del área que se nos asignó. Su página era a las 2 de la mañana. Les voy a regalar otra hora. Quiero este jardín. Lo quiero bien. Y quiero todos los árboles bien regados. Va a estar limpio. Ese avión no da ninguna mis sargentos. Los quiero ver trabajando. Rápido. El sargento en turno pone a los soldados a realizar fajina. Ya saben, a chambear. La indisciplina debe corregirse, pues ningún soldado está por encima de las reglas. La disciplina no solo es cuestión de obediencia, es coordinación y confianza. Un asfalto personal y chin. Por uno todos apañan. Esta noche va a ser larga. Y no deben de ser roñosos, pues los roñosos no caben en este trabajo. Que fuerte todo, eh. Están reventados. No habrán dormido. No habrán dormido. Tenemos tres pasos para que el espacio sea amplio orientado a la vida real, es para cruzar por terrenos irregulares donde no tenemos un piso con salario. ¡Número 3 listos! ¡Fuera! ¡Número 4 listos! ¡Fuera! ¡Número 4 listos! ¡Fuera! ¡Madre mía! Eso me encanta mi hacerlo ¡Ay! Me pasaría lo mismo ¡Levantate! 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 ¡Pobre chica! ¡Ay! ¡El tobillo o algo! ¡Hostia! ¡Otra vez ganaba! ¡Uno! ¡Hostia! La soldado Reyes ha caído en el campo de entrenamiento Y sí todas las mujeres que se enlistan en el ejército pasan por el mismo adiestramiento Las mujeres desde la época de la revolución han tenido presencia en los campos de batalla como en el caso de María de la Luz Espinosa Barrera Se enlistó y sus palabras fueron Me voy a la revolución y si me matan que me maten pero voy para más tarde convertirse en Teniente Coronel ¡Guau! Me parece súper súper bien porque a ver al final por naturaleza un hombre tiene más fuerza que una mujer ¿Vale? Sí Entonces a mí por ejemplo que te dije el otro día que me gustaría ir a bueno ser ser o policía local o guardia civil y claro a ver obviamente el guardia civil o el policía local aunque seas un pueblo también pueden haber tiroteos tienes que interponer tu vida para salvar la vida de los demás o sea tú tienes que estar y al final también tiene que ser una pasión esa mujer tenía pasión era su pasión ¿Sabes? Entonces lo entiendo y entiendo también que sea un poco más duro para las mujeres Yo me siento muy orgullosa de ser mujer de ser mexicana Creo que las mujeres podemos hacer lo mismo que un hombre Tenemos muchísimas capacidades La mujer en el ejército cada vez está más presente y pienso que va a estar aún más presente en el futuro Pues al yo saber que había pasado mi examen psicológico me dio alegría porque hay muchas mujeres que intentan que quieren estar aquí pero no pasan los exámenes Trato de dar todo de mí Si yo veo a uno de mis compañeros o compañeras que van corriendo y yo ya no puedo entonces llego al grado de exigirme de decir si ella puede yo también puedo Claro Portar este uniforme para mí representa mucho esfuerzo a pesar de que antes las mujeres no podían portarlo o tener el derecho o el privilegio de poderlo portar Me siento única fuerte y capaz de poder hacer las cosas que los mismos hombres pueden hacer Eso es verdad Tanto para mí tanto para mi familia y tanto para el país porque no solo estoy sirviendo a mi familia sino también estoy dando parte de mis hermanos Claro Pues sí Antiguamente es que era así Sí Antiguamente se pensaba que la mujer tanto en pruebas físicas obviamente ni pensarlo como un cargo es importante o sea se pensaban que no que eso lo valíamos para estar limpiando o cuidando a los niños Eso son antiguamente Claro Eso es muy antiguo Ahora ya cambia todo Hombre, claro Gracias a Dios A continuación los reclutas tendrán que echarle fibra Sí pues la fuerza y valentía no son lo único necesario Deberán ponerle coco En un rango de 7 kilómetros deberán localizar un objetivo con algunas coordenadas antes señaladas ¿Dónde debe quedar el pelo de la brújula? ¿Sobre qué? ¿Sobre las líneas? Dale, primer paso ya quedó orientada su carta ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Ubicar qué? La escala La escala ¿Qué escala es su carta? 1,20 mil Dale, 1,20 mil ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ubicar qué? ¿Un punto? Un punto ¿Dónde su carta topográfica? Van a obtener las coordenadas van a dividir como las coordenadas este y norte divídalas Va a haber un comandante y él se va a encargar de organizar su personal Así es Una vez que los reclutas identifican las coordenadas deberán ir hacia el objetivo Pero también deberán emplear técnicas de reconocimiento desplazamiento y comunicación Pues en una situación real esto podría costarles la vida Los desplazamientos deben de ser silenciosos y acoplados al terreno No debe de haber ningún ruido en los desplazamientos por eso nos vamos a manejar con señas ¿Recuerdan la última caminata? Sí, mi sargento ¿Qué es lo que hice cuando me puse al frente de ustedes? Les dije que tocara mi hombro Eso se llama puerta ¿Para qué? Para verificar el número del personal la cantidad que estemos sin novedad Comandantes de patrulla tienen cinco minutos para iniciar movimiento 530 metros sobre aquel pino Puede que haya alguna variación por la brújula no nos calibró bien pero es hacia esa parte hacia un pino Hay que ubicarnos por los toques ¿Vale? Hay que hacernos hermandad ¿Listos? ¿Enterrados? ¡Enterrados! Ahorita para confundir al personal tomé la dirección contraria hacia la que deben de llevar La intención de esto fue de crearles confusión El Gallardete se va a encontrar en un punto allá abajo que es un puesto de mando de otra instalación militar que tenemos aquí Le di la indicación al cabo que los dejara partir en cinco minutos así que ya deben de estar saliendo del lugar Vamos a seguir avanzando ¡Fuerte! El soldado Fuentes es el encargado de liderar el escalón y es el momento de demostrar si están hechos de fibra sus antigüedades El derecho ¿Estamos bien, hombre? El brúrgula Unos 50, 60 metros ¿De allá para acá? Sí Otros cinco Váyanse a buscar de ese lado ¡Ey! ¡Cinco, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Ánimo! ¡Vámonos! Fuentes ¿Ha tomado la decisión de separar a su pelotón y hacer una avanzada? ¡Ey! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Para así atacar desde dos flancos? ¡Ay! Pero ¿Habrá tomado la decisión correcta? Ya nos encontramos en el lugar que se les indicó al personal con las coordenadas que se les marcó Ese lugar está simulando ser un pueblo por lo cual el personal deberá extremar las medidas al ingresar para no ser descubierto por el enemigo si es que hay presencia del enemigo en este lugar Vamos a ver cómo es navegación ya que como el terreno es accidentado no van a poder trazar una línea recta y van a tener que desviarse para ver si siguen la correcta dirección que les marca en su carta topográfica y su brújula Estamos muy muy cerca hay que estar al pendiente del banderín chequen si no está colgado en los árboles o escondido algún matorral esto pero con la silueta baja ¿vale? no sigan a los demás ellos van mal nosotros vamos bien ya rectificamos dos veces y vamos bien nada más hay que buscar en esta área hagan binomios con su sombra ¿vale? entonces nada más con su silueta baja para no ser detectados ánimo hay que darle por no seguir bien los pasos las técnicas ya los pude identificar van avanzando en dirección contraria al objetivo ahorita están detenidos voy a ver si les puedo secuestrar uno ala secuestrado ya lo apañaron caray un elemento que ha sido capturado por el sargento Turcio el pobre no ha sabido reaccionar ante su presencia y pues lastima esto es una baja para el equipo de fuentes venga equipo todos todos miren el gallardete están unos 50 metros colina arriba hay que dividir unos dos equipos somos 16 ¿no? ocho entran por aquí ocho andan por allá puentes agarra tus ochos para irte por aquí arriba y los otros nos han dado cuenta que falta uno no con el sargento con el sargento entra uno por allá por allá venga vamos a hacer pues ustedes quédense aquí porque es más rápido y ustedes tres váyanse para allá y nosotros nos regresamos ¿vale? el sargento se encuentra sin novedad y los soldados deben esperar el momento para atacar el flanco un mal movimiento y podrían convertirse en rehenes y podrían muerta en zapatruya muerta en zapatruya todos los seis valí de fuego ¿Cómo que no? Si te pides de ahí abajo, no te vienes, ahí abajo del árbol. Arriba, 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 arriba. Estás a tu compañero también. ¿Qué patrulla son ustedes? Patrulla 2, retaguarda, retaguarda nosotros. De modo sigiloso, trata a los demás que puedas, ¿no? Entonces esperamos, esperamos a que se encuentran de abajo. Se llevaron el banderín, ¿pero qué cree que dejaron? Dos elementos. ¿Quién es el otro elemento? Uno y otro que tengo secuestrado allá adentro. Tú eres un hombre, ¿por qué lo dejaste solo, güey? Venía conmigo. Me voy a correr, pero justamente mi sargento iba pasando ahí y me tuve que acabechar. Y luego llegué por acá atrás. Llegué apuntando, pero no de tono. Gregorio, ven para acá. Salvaste el gallardeto, hermano. Se fue por la patria. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bajas. Reyes, tal vez, si no hubieran gritado, tal vez él me hubiera dado de baja a él, si se la creo. ¿El sargento? No, 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 no. Pero hubiera matado a su compañero. Vamos, ya tenía bien presidio, mira. Hay un secuestrado. ¿Has un secuestrado? Hay un secuestrado. Vale, entonces ve por los demás, ¿no? ¿Cómo están? Están allá. Cerreamos, comemos. Cerreamos, comemos. Escuchense, vamos aquí todos. Todos van a pagar para reciclararme. Reyes, tú cambiaste de bando. Todos con las manos en la nuca y van a ir avanzando esa patria. ¿Sí? Dale. Baja la cabeza, baja la cabeza. Madre mía. Baja la cabeza, la nuca. Hijo de... Dale, Antoñano. La cabaña no nos juegas, güey. Atrás, Reyes. Volte. Ay, ese sapo de Reyes. Chin. Voltó bandera y traicionó a su propio equipo. Turcio les dio vuelta. Se torció a todos. Pues creó una estrategia para marearlos. Dándoles una lección. No todo en el campo de batalla es lo que parece. Comandante de patrulla número 2. Comandante de patrulla número 2. Comandante de la 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 patrulla número 2. Te escuché chiflar desde allá. Así es. En la búsqueda del objetivo una patrulla fue neutralizada. ¿Habrá valido la pena? ¿Un gallardete? ¿Por siete elementos? Ya. Fuerte, eh. En el entrenamiento militar, cada lección forja el carácter. Pero hay pruebas que van más allá de lo físico. Y hay ejercicios que ponen a los reclutas frente a la crudeza de situaciones reales. ¿Qué pasa ahí? Madre mía. A través de la comunidad y la desesperación, los soldados aprenden a controlar sus emociones y así no perder el control. Esto lleva al límite las mentes de los reclutas y sacar su espíritu de cuerpo. Uy. ¿Qué habrá ahí dentro? Tuvimos una plática muy emotiva al interior de nuestra barraca. Esto ya todos pasó lo que juegan los tiempos. Pequeño... No, no. No, no. Ac bytes, ven ámbito a contrato. No. O para siempre... Primero en alto off. 40 metros. 2, 2, 3, un pato. ¡1, 2, 3! ¡Aquí! y después baja el arma saque pecho tira el brazo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 joder 1 2 3 1 2 3 eso está poniendo nervioso 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 concéntrese en lo que está haciendo los mandos no dan tregua cada corrección cada orden busca prepararlos para volverlos más duros los adiestradores buscan llevar a los soldados al límite y es por eso que los presionan todo el tiempo para que sean elementos de percha respirar uno ahí se mantienen quien lo engañó fuentes quien le dijo que iba a estar reyes debería de irse usted no es para esto saque pecho deja de moverse nadie se mueve ahí se mantiene concéntrese en lo que está haciendo deje de pensar en otras cosas concéntrese váyase a dormir a su casa que necesidad de estar sufriendo aquí puede pedir su baja ir a dormir perdete完成 el plan de a los 9 y 10 es laäusica giver a los 5 en 2 1 2 2 강 2 1 2 7 4 4 5 5 5 2 4 7 7 9 9 10 10 ¿Qué hace usted aquí? ¡No, güey! Ya queda poco, ¿eh? El siguiente obstáculo con el que vamos a iniciar la pista del combatiente es el salto vertical de vallas. Enfocado en la vida real, primero debemos de pasar por diferentes fases de adiestramiento antes de poder salir a las calles a combatir, con la finalidad de incrementar nuestras habilidades físicas. La forma correcta de pasar el túnel es a rastras. El arma va colocada como si fuera avance de oso. Pasan los días. Las pruebas son cada vez más intensas. La pista del combatiente es una de las más fuertes circuitos que no son fáciles de pasar. Pocos lograrán completar la pista sin salir heridos. Es hora de demostrar si el soldado Fuentes está hecho para esto. No me dejes con esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué duro, chaval! ¡Pura, eh! O sea... ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡La tercera parte tiene que ser! ¡Espectacular! ¡Eso de sacrifico a la gallina! ¡Guau, güey! ¡Qué duro, tío! ¡No sé! ¡Guau! A mí me ha encantado. Tengo ganas de ver la tercera parte. Creo que está haciendo... Un buen documental. Sí, muy buen documental, la verdad. Y a mí me está encantando. A mí también, ¿eh? Me está gustando mucho esto. Ver cómo de dentro, no solo que graba un día, ¿no? Ver cómo es vivir... Día a día, que son tres meses al final. Sí, tío. Me ha encantado. Así que si vosotros también os ha gustado, dadle un buen like, suscribanse y dejen algo bonito por los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!